Las ojos carmesía al servicio directo del cardenal, mi señor. Mansión secundaria del duque Bardorba, Greylands, 5.38 de la mañana. Todo ha pasado en la misma noche, parece, ¿o qué? Eso es tres horas después de lo de la catedral. Gilderstown dirige sus hombres hacia Leamond, persiguiendo a Sidney. Ya veo. Envía a uno de tus hombres disfrazado como esos caballeros sagrados e incendiar la mansión. ¿Fuego, mi señor? Sí, incendiar viene de pegarle fuego a las cosas, ¿no? Este tío es gilipollas. Ese idiota de Sidney usó su Wyvern, o su Wyvern, ¿no? Como lo quieras pronunciar. No dejaremos testigos que le cuenten a todos lo sucedido. El Wyvern, que estaba más en la mierda que su puta madre, tenía metales en el ojo de nosotros. Pero lo rehen es su familia irrelevante, ¿eh? Que arda todo hasta los cimientos. Le suda los lupones. ¿Qué hay del parlamento? Iba a hacer un spoiler de Star Wars, pero... Eso. Los VKP, caballeros de la paz en Valencia, han formado un escuadrón para eliminar las pruebas. Los RISC, los rompedores de riesgos. Los RISC breaka a esos perros entrometidos. No sé leer. ¿Qué será, señor? La Monde es tuya. No dejes que nadie la abandone. Puedes enfrentarte a Sidney y a las hojas allí. ¿Y el parlamento? Yo trataré con esos perros guardianes. No te molestarán. ¿Y el señorito Joshua? Otro puto nombre que me ponen por primera vez y no sé quién cojones es. Es que es el hijo de tu puta madre. Demasiados nombres, ¿eh? A mí me estás haciendo un puto, tío. Él es mi luz, mi alma. Si algo llegara a pasarle... He entendido, mi señor. O sea, que lo proteja. O algo así. No sé. Ojo. El crío este me suena de algo. Yo he visto una imagen similar en algún sitio. Parece un crío normal, pero... Como que he visto esa imagen... Estoy destinado a mierda, no lo he leído. Fuck. Tengo que revisar todo el stream entero. Que hay textos que los puedo saltar y hay textos que se autosaltan. Entonces no me he enterado muy bien de todo. 11.42 de la mañana. Mañana movidita. Aquí no he dormido ni Cristo. Se lo han cepillado. Se los han cepillado a todos. Y esta pava es la compa. Se los ha cepillado a todos. Esta... ¿Cómo era? ¿Cris? ¿Liz? No me acuerdo el nombre. La Monde es una vieja ciudad. Con una historia de más de 2.000 años. Sus muros presenciaron muchas batallas. Y son más resistentes que el más fuerte de los muros de Valendia. Y con los rayos del sol que atraviesan el cielo. La belleza de sus radiantes colores supera la de cualquier lugar. Vale, pues no se puede saltar así que... No me jodas que me he saltado la escena entera. No, otra vez no. Ya me he saltado la escena entera. Porque aquí es exactamente cuando empiezas cuando te saltas todas las intros. No hacen ninguno de los combates que he hecho hasta ahora. Contfferlategia sea milagros supera la escena entera. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 30, 90, 26, 100, 30, 90. 29, 82, 25, 100. Voy a ir a lo seguro porque esto ya debería morir. No. 29, 82. Al pozo, ¿no? Vale, ese sí. Me queda el otro. Fuck. He dejado que se acerque mucho. 32, 86. Y le queda otra. Ah, 28, 100. Y muerto. No, todavía está vivo. Fuck. Y tiene el high ground. Pero ahora sí que está muerto. Eh, tu puta madre. Ahora sí que estás muerto. Este va a durar un huevo, su puta madre. Vale, voy a leer un poco el chat. Vale, entonces... Yo a partir de aquí no tengo puta idea. Eh, ah, vale. Había visto la sombra de la plataforma volante esta. Tengo un puto punto de guardado que era esto. Todavía me queda un ratillo. Todavía me queda un ratillo. Más que nada porque es que no he hecho nada en este stream. Me sabe mal que han sido 30 votos lo derrataba y he jugado cero. ¿He jugado una hora? Bueno, una hora y tiempo de juego porque... He visto más cinemáticas que su puta madre. No cargar, no, no me jodas. Ah, ¿cómo voy para atrás? Aquí, salvar. Salvar. Salvar a esta. Mapa 0%, salvados 1, terminados 0. Terminados 0. O sea, que va a tener más de un final. Mapa 0%. Y después de guardar tenemos mapa... ¿Cuánto por ciento? Si ahora me pone 20%, digo... Esto va a ser corto. Pero nada, saldrá 0% todavía, supongo. O 1%, porque ya tengo como 3 o 4 salas. Tarda en guardar un huevo, así que... Mapa 1% me lo ponía. He tirado de turbaso muy fuerte. Vale, entonces... Tendré que ir con el Pedrolo al otro lado. ¿Hay algo por investigar? No. No.